De cara al cierre del ejercicio vamos a comprobar una serie de gastos contables que no sean fiscalmente deducibles o bien tengan limitada su deducibilidad. En primer término, verificaremos si han existido multas, sanciones o recargos durante el año o si se han realizado donativos o liberalidades. La agencia tributaria suele comprobar que las sociedades que han liquidado recargos o sanciones efectúen el ajuste positivo a la base. Si se han producido gastos por indemnizaciones por despido, comprobaremos que el gasto fiscalmente deducible por cada perceptor no supere el límite legalmente establecido. Comprobar que los gastos por atenciones a clientes y proveedores no superen el 1% del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio para que sean fiscalmente deducibles. Verificar si existieran gastos fiscalmente no deducibles relacionados con operaciones con paraísos fiscales. Comprobar que la sociedad ha contabilizado de forma correcta los tributos liquidados durante el ejercicio. Si se hubieran producido retribuciones administradores, comprobar que las mismas se ajusten a la normativa para que resulten deducibles. Confirmar que los gastos financieros son totalmente deducibles y no superan los límites legalmente establecidos. Comprobar que las amortizaciones de elementos de inmovilizado o contabilizadas se corresponden a los coeficientes recogidos en la legislación. Verificar el correcto soporte documental de las partidas de gasto por si en algún caso pudiera suponer que no fuera aceptado por la administración.